El aumento año tras año de la inseguridad en Venezuela ha hecho que muchos venezolanos cambien aquellos sitios de esparcimientos al aire libre a lugares cerrados en busca de más tranquilidad. Los centros comerciales han sido esa opción perfecta porque fusionan compras con entretenimientos, pero situaciones como la que están viendo comienza a limitar la presencia de los ciudadanos en los centros comerciales. Caos y confusión se registra cuando en la mayoría de los casos la víctima se opone al robo, como se aprecia en esta Cámara de Seguridad de un reconocido centro comercial de Barquisimeto en el centro occidente del país. Un ciudadano sentado, utilizando su teléfono, es abordado por dos sujetos. Lo amenazan, pero la reacción de la víctima generó que los delincuentes le dispararan. Bueno, en ningún lado, se siente no seguro. En ningún lado. Ya robar es un trabajo, ¿me entiendes? Cuando ando con mi esposo, él se queda en la camioneta y yo me quedo en el centro comercial adentro, porque hay que cuidar el carro, porque si no se lo valijan, se lo llevan. ¿Pero cómo saber cuándo se es objetivo de un delincuente en un centro comercial? En base a los estímulos producidos por la propia víctima, desde su forma de vestir, su ritmo de gasto, de consumo y nivel de atención o alerta en sentido general. El segundo paso que hace el delincuente después de la selección es seguir por un tiempo determinado o prudencial a la víctima. Ese seguimiento va acompañado de un tercer paso, que sería la vigilancia. Es decir, en qué momentos la persona queda más vulnerable. Cuando va al baño, cuando sale a la terraza, cuando va a su vehículo. El asesor en materia de seguridad de tres importantes centros comerciales en Venezuela señala que en fechas especiales es donde los delincuentes tienen más oportunidad de actuar, pues hay un promedio de movilización entre 200 y 250 mil personas diarias. Influye el hecho que hay mayor flujo de dinero. Otra de las recomendaciones al momento de visitar un centro comercial es no hacerlo solo. Es necesario que el acompañante esté vigilante mientras la otra persona realiza las compras. Por otro lado, también sugieren que al momento de presentarse disparos, no salir corriendo. Es necesario que la persona se quede en el mismo sitio y ubicar un lugar donde pueda cubrirse de los disparos que se puedan estar generando. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.